segunda alza en el precio de los combustibles fue lo que informó la empresa nacional de petróleo de esta forma la gasolina de 93 octanos llegará a los 684 pesos la de 97 octanos alcanzará los 705 4 pesos por su parte el diésel tendrá un alza de 461 pesos el kerosene también presentará un incremento en su precio quedando en 458,2 pesos y finalmente el gas licuado quedará en 219,6 pesos según datos de la encuesta a dimark la aprobación del gobierno de sebastián piñera fue de un 49% por otro lado un 29% desaprueba la administración un 19% no sabe o no contesta y un 7% es indiferente otra evaluación que mostró la encuesta en que la aprobación de piñera se respalda en mujeres alcanzando un 50% en los niveles socioeconómicos altos llega a un 57% y en regiones con un 49 punto porcentual entre los días 14 y 18 de mayo se realizará la sexta semana de la educación artística organizada por los ministerios de educación y cultura cuyo fin es instalarse y proyectarse las escuelas liceos colegios y centros de arte y cultura además existe espacio para la reflexión intercambio de experiencias suma aprendizaje y da visibilidad a diferentes prácticas de educación artística para este año el lema es la expresión de la diferencia enmarcado en el fortalecimiento de la educación artística de esta manera todos los establecimientos educacionales pueden participar visitando el sitio web semana educación artística punto cultura punto gov punto cl